Acabando decisiones judiciales, por supuesto, pero no haciendo imposibles, la juez de tutela nos ordena publicar un acto legislativo. Pues tal acto legislativo no existe, pues ordenamos la publicación de lo que existe, lo que tenemos en los anales, podemos ahora sacar del cubilete lo que no está, lo que no tiene vida jurídica. ¿Qué publicamos? Publicamos el proyecto, publicamos, ordenamos la publicación de la conciliación, pero todas las actuaciones, incluso expresó el secretario general del Senado, en el sentido de que fue negado, y el auto también de archivo de ese proyecto. Publicamos lo que tenemos. Pues, nosotros, vida jurídica, algo requiere la firma del presidente, del Senado, del presidente, de la Cámara, del secretario general, pero sobre todo, pues, la plenaria del Senado de la República, que sí fue aprobado. De manera que soy respetuoso del Estado de Derecho, soy defensor número uno del proceso de paz, he votado positivamente todas las iniciativas legislativas, incluidas las circunscriciones, incluida la conciliación de las circunscriciones. Pero tengo que defender también el Estado de Derecho y las instituciones. Y en Derecho venimos actuando, cumplimos lo que la juez nos pidió, y es publicar, no un acto legislativo, sino un proyecto, que es lo que existe o lo que existió, con todas las actuaciones, incluyendo, pues, la certificación del secretario general, en el sentido de que fue negado, e incluyendo el auto y archivo de la ley. Pero si ya se dio esa mayoría, ya está esa mitad, por lo menos, con todo respeto, las instituciones, cada cuadro en su posición, cuando, por aparte, están haciendo lo que sea. ¿Qué puedo hacer? ¿Ordenar una publicación diferente a lo que consta en los anales, en la Gaceta del Senado de la República? Pues, realmente sería una falsedad si yo ordenara publicar un tema que no consta ahí en la Gaceta. De los 112 senadores, pues, las actas del Congreso recogen lo que sucedió de manera fidedigna en las sesiones, y lo que tenemos es lo que publicamos. De manera que no podemos ir más allá de lo que está en la Gaceta. Está yendo la mano a la Ciencia. Y como lo estamos haciendo, conforme una comisión, la han incluido todos los partidos políticos, para presentar una iniciativa legislativa que recoja ello, permita que las víctimas estén en el Congreso, pero elegidas de las mismas asociaciones de víctimas inscritas, hasta finales de 2016, en el registro de víctimas, son casi 9 millones de dólares. La víctima es que si haga un proceso electoral interno, nos parece más legítimo ello, que las víctimas escojan de sus representantes. Pero, señor Presidente, ya publicada en la Gaceta la decisión del Tribunal, ¿no quiere decir que den firme esas 16 instituciones? ¿Qué tenemos? Tenemos un proyecto de acto legislativo, tenemos una conciliación, tenemos unos anexos, que son las expresiones del secretario general y el autor de archivo. ¿Qué más podemos publicar respetuoso del Estado de Derecho? Publicamos, como lo dijo la juez, inmediatamente ordenamos la publicación ayer a finales de la tarde y noche. Pero, ¿qué más podemos publicar? Lo que tenemos, lo que consta en la Gaceta, eso es lo de ley. Lo demás es, realmente, por ser el camino para el Estado de Derecho. ¿Qué se puede decir? ¿La petición del juez vio la decisión constitucional de la separación de poderes? Yo soy defensor de las instituciones y sin duda creo que sería un precedente funésico, ya no estoy hablando de la seguridad administrativa, sin juego de las decisiones de cada una de las cámaras, hay que mandarlo al Tribunal Administrativo para su representación. o la refrendación hacia el Sistema de la República. El Congreso de la República es un constituyente derivado. Son las decisiones de la Gaceta, eso, por supuesto, aunque no se compartan, hay que regalar. ¿Qué se puede esperar de la Comisión Interamericana de la República? No, pues, eso es un tema que está manejando, conmigo, la ley, un profundizado, él me lo comentó, pero no es profundizado, no sé cuál es el tema. Pero es hacer valer a sus decisiones, la ley, pues, hay que preguntarle a Rodríguez, que le voy a hablar sobre eso. ¿Por qué alguien se ha perdido que no se quema en la guerra? Gracias. 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 Gracias.